que es la salvación de Jesucristo. Pero antes de empezar el tema vamos a recordar que el primer día que empezamos el seminario de vida, ¿con qué tema empezamos? Dios es amor. Con el amor de Dios. ¿Y qué nos decía en ese tema nuestro hermano Elay? Que Dios es amor. Que Dios te ama infinitamente, personalmente. Que el amor de Dios es gratis para todos. Veíamos también que en ese amor que Dios le mostró a Elay, pasando sus dificultades como una mujer adolescente, encontró en el amor de Dios, encontró su camino, encontró su proyecto de vida, encontró, como a veces decimos, su lugar. Ella nos contaba que pasó cosas frífiles. Pero Jesús tenía un plan para eso. Un plan grande, porque cuando Dios hace las cosas, hace cosas grandes. Y yo me alegraba el tema que va a dar mi hermana, porque nosotros hace mucho tiempo que estamos en este caminar, 20 años también y algo. y vamos caminando y vamos tratando de dedicar. Siempre decimos con Él las huellas en nuestro camino. Ojalá que siempre sean las huellas del Señor que es. Y en el segundo tema del Seminario de Vida, ¿de qué hablábamos el martes pasado? ¿De qué no hablábamos, hermano Alberto? El pecado. Hablaba del pecado. Un tema del pecado que nos arrebata todas las gracias de Dios. Como decía Alberto ese día, el pecado es como entrar en una parte lodosa y estancarnos ahí y ir hundiéndonos. Pero Él nos decía ese día que con sus testimonios que Él estaba estancado en un lugar y que Jesús vino y con su mano metió y portó a entusiasmo ser amado, meter en toda la miseria que Él nos decía y sacarlo de ese lugar donde estaba y llevarle a un lugar en donde Él se sintió realmente también amado y perdonado por Él. porque Él nos decía que Él andaba en cosas que creían que le hacían feliz. Pero después de mucho tiempo cuando estamos, digamos, caminando y hacemos consultas o cosas en el pecado, vivimos en el pecado, esa es la consecuencia del pecado, la muerte. Él nos decía y dice la palabra de Dios que el salario del pecado es la muerte. El salario del pecado es la muerte. Pero ¿quién vino? ¿Quién vino a mí? A salvarme, a rescatarme del pecado. Jesús. Jesucristo. Así que obviamente me toca compartir con ustedes el tema de la salvación. ¿La salvación en quién? Jesús. En Jesucristo de Nazaret. El único salvador. Voy a comenzar este tema leyendo un pasaje del Evangelio. Del Evangelio según San Lucas del capítulo 1 del 28 al 23. Si alguien quiere apuntar el libro que siempre traigamos algo para apuntar porque eso nos ayuda a crecer cuando estamos en la casa para nuestra relación personal acordarnos de lo que hoy Jesús te va a decir. De lo que hoy Jesús va a ser el libro. Así que envío de nuevo una cita de mi lista para que puedan apuntar. Lucas 1 del 28 al 23 y dice así llegó el ángel hasta ella y le dijo alégrate lleno de gracia que el Señor está por ti. María quedó muy conmovida a oír estas palabras y se preguntaba qué significaba tal salud. Pero el ángel le dijo no temas María porque has encontrado el favor de Dios concebirás en tu sero y darás salud a un hijo que pondrá del nombre Jesús que significa Yahvé salvo. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Señor Jesús. Quería empezar con este tema porque ya en este en este pasaje de estos reciclos ya nos muestra que el nombre de Jesús es salvación. Jesús salva Yahvé salva eso. Jesús mi salvador Jesús mi redentor Jesús mi único Señor mi único Dios a veces nosotros damos en este tiempo o a lo mejor hace bastante tiempo detrás de salvador porque es así hermanos andamos detrás de salvador que te prometen esto que te prometen lo otro y nosotros lo mejor por la necesidad que tenemos porque nunca nos hablaron de que hay un salvador vivo y verdadero que se llama Jesús de Nazaret andamos detrás de gente mendigando mendigando amor mendigando cariño mendigando lo que sea en serio por eso nosotros todos los días tenemos que tratar de en los momentos que estamos pasando dificultad de decir solamente esta palabra Jesús 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 al decir Jesús estamos haciendo oración nosotros al decir Jesús estamos haciendo es una calculator porque nosotros estamos haciendo Jesús es mi salvador Jesús es mi rector Jesús es mi único Dios Jesús es mi Señor eso es lo que hacemos cuando repetimos el nombre de Jesús Jesús sí en vos contigo pero todos todos los días de nuestra vida en vez de estar buscando detrás de salvadores supuestamente ¿no? solamente pronunciando el nombre de Jesús estamos haciendo una oración porque leíamos la palabra de Dios que dice ha nacido un salvador Jesucristo en la sangre el único salvador el único salvador ¿y ustedes creen que que Jesús no va a salvar hoy? levátenla la mano que creen que Jesús no va a salvar hoy y si yo le digo y si yo le digo hermano Jesús no te va a salvar Jesús ya te salvó Jesús ya murió por toda la cruz ya te salvó hace rato que Jesús murió y te salvó a lo mejor vos por primera vez estás escuchando que Jesús te salvó hace mucho tiempo hace mucho hace dos mil veintitrés años Jesús no salvo a todos a todos a todos a todos a todos a todos ya se entregó en la cruz por nosotros ya nos salvó y bueno eso quería decirme que Jesús nunca se olvide de pronunciar cuando esté con alguna dificultad o con algo en el trabajo no hace falta decir nada más que Jesús 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 a veces ¿qué tenemos que decir? Jesús Jesús ¿qué estamos diciendo de él? estamos diciendo Jesús vos sos mi salvador Jesús vos sos el único de él Jesús en vos como Dios en vos espero la salvación ahora sí para empezar el tema bien bien lindo digamos vamos a leer el evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 16 y yo le pido al Señor Jesús en este momento que esa palabra el Señor pueda plantar en tu corazón ahora en este momento que el Señor plante en tu corazón esa palabra y no te olvides nunca esta palabra se puede quemar toda la vida pero en este versículo solamente si queda queda todo el evangelio de Jesús dice así en la palabra de San Juan 3 así amo Dios al mundo que envió a tu hijo único para aquel que cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna guau miren miren mientras yo preparaba este tema me llevó me llevó porque muchas veces he escuchado y creo que a lo mejor que habrán escuchado cuando un hijo está en tierra cuando o un hijo se muere que dice la madre que dice el padre porque primero que a veces escuchamos es porque hay hijo porque hay hijo no quiero que mi hijo sufra señor porque mi hijo te quiero sufrir yo yo quiero yo porque se tuvo que morir mi hijo porque no te llevaste a mí así muchas veces seguimos diciendo por qué por qué hijo por qué hijo cierto y en esto voy a contar un pequeño un pequeño testimonio que a veces nosotros creemos que la muerte es la muerte sacada todo miren hermanos hay personas que se acercan a Dios con X enfermedad y a veces nosotros venimos y pedimos por esa persona y cuando mueren esa persona no enojamos con Dios no enojamos porque si Dios es el salvador si Dios está él porque Jesús iba a salvar por qué tuvo que morir mi hijo mi marido mi esposa mi hija mi tía mi abuela quien sea pero ahí me venía todo miren nosotros yo voy a contar la muerte le pedí a mi hermano nosotros teníamos un hermano que venía que se llamaba Gustavo Gustavo tenía Gustavo él contaba su mujer su esposa Antonia que él nunca quería ir a la iglesia y cuando él se enfermo empezó a perseguir el grupo de oración de acá de la iglesia y y lo primero que ya él no hablaba después ya me lo último ya hablaba ya hacía la roma y se fue porque Dios le necesitaba pero él se salvó Gustavo se salvó acá acá se salvó porque le reconoció a Jesús de Nazaret como su salvador Gustavo vino y le dijo entregó su vida a Jesús y le dijo yo te declaro como un salvador y él se salvó ¿sabes qué hermano? hay muchas personas hay muchas personas que no creen en la salvación que no creen en Jesucristo entonces cuando leemos la palabra de San Juan ¿qué hizo Dios? dice voy a enviar a mí a mi hijo único a mi hijo amado para que venga a mi hijo vivía en abundancia vía eterna ¿y por qué lo mandó? porque sabe sabía que nosotros su hijo necesitaba que venga alguien a su alma porque era mezclado y hablaba abierto del pecado y Jesús vino y dijo yo me voy a hacer cargo de los pecados de todos yo voy a atacar con los pecados de ellos y yo me voy a asumir a esa cruz y voy a aclarar los pecados de ellos cuando Jesús cavó con la cruz se subió a la cruz porque nosotros éramos los que teníamos que estar colgados ahí en la cruz la cruz era para mí la fragilación era para mí los clavó para mí por el pecado pero Jesús dijo no yo quiero que vos camines y encuentres la vida eterno y llegas a la salvación entonces Jesús se subió a la cruz clavó nuestros pecados y cagó y allá cuando me llevaron a los volvos tallos calvarios allá encima de la montaña me crucificaron Jesús dijo quiero que me bajen ya él se quería bajar la cruz ahora menos porque él quería que le dieran ese cruz ¿por qué? porque ahí quería enterrar todos nuestros pecados y Jesús enterró todos los pecados ahí por eso no encontraron nada con esos pecados calentos enterró y se olvidó es lo que el otro día decía Alberto en el pecado Jesús perdona ¿y qué hace? se olvida parece que no vivimos lo digan ¿eh? Jesús ¿qué hace? perdona y se olvida y se olvida entonces Jesús ya murió por nosotros ya está en la cruz ya está ya está está en la cruz por amor ahí está por amor y voy a seguir acá porque la verdad que le nombré a mi hermano Gustavo y me me llegó un poquito en mi corazón y usted como decía recientemente ya le repetí muchas veces ¿de qué nos vino a celebrar Jesús? del pecado la respuesta más simple y más sencilla nos habla del pecado por eso el otro día cuando escuchamos las palabras pecado y que hacemos esto y que hacemos aquello y que hacemos aquello y que hacemos aquello eso después se va volviendo una pelota un ovillo de hilo que nos volvemos una cosa de pecado y después estamos así como decía Alberto andamos acá ya estancados por la vida pero ahí creo que para liberar el pecado para liberarle el pecado para decirle no hijo no es por este camino yo te hice libre yo morí por lo que le he hecho un pecado allá en el terreno en el de yo no quiero que vos sufras yo no quiero voy a seguir voy a seguir caminando porque sé que Jesús me perdonó y así como hizo obra en Alberto como oró en el pueblo y en mí y en todo fíjense que en este tiempo nosotros hablamos mucho de Jesucristo que es nuestra salvación nosotros creemos que Jesucristo es nuestra salvación de Jesucristo pero vivimos en un mundo yo puse esta palabra acá vivimos en un mundo traer como Sodoma y Gomorra no por nosotros porque nosotros vemos cosas que van en contra de la voluntad de Dios cosas que causan la muerte legalizarme el aeroporto el matrimonio igualitarme y un montón de otras cosas más que van a morir y todo eso le doy a Jesús y mucho seguramente porque de Él le he decir yo con tanto amor me he ido en la cruz por todo y mi hijo no teniera nada el pecado el pecado trae la tristeza el pecado trae la soledad sufrimiento Jesucristo viene a mí a salvarte de las consecuencias del pecado viene a salvarte de infidelidad de un matrimonio viene a salvar aquella mujer que abortó viene a salvar aquel hombre que mató Jesucristo murió por ese que mata Jesucristo murió por ese asesino serial Jesucristo murió por lo que está preso a lo mejor ellos lo saben Jesucristo Jesucristo murió por todo por todo por todo Jesucristo nos habla de la lujuria de la prepotencia de la ira de todo porque no quiere que nosotros tengamos más ese salario del pecado que es la muerte porque Jesucristo vino a traernos vida y vida en abundancia Jesús no quiere que te pase la vida bendigando que vivas arrastrado como un mendigo que vivas sufriendo desprendido ansioso con sentimiento de culpa Jesús viene a decirte nuevamente yo lo partío todos por Dios con mi sangre ¿qué valemos nosotros? la sangre del Espíritu la sangre del Espíritu y el Espíritu a mí me llegaba cuando estaba preparando este tema porque poder hacer 50 seminarios a día con este tema de la salvación porque toda la vida nos habla al camino de la salvación ¿y cuánto tengo que pagar por esta salvación? nada claro la salvación de Jesucristo es la naturina la salvación de Jesucristo ¿cómo es? la divina la naturina mire hermano yo les decía hoy al comienzo que nosotros a veces corremos cada vez salvadores y ahora vienen corriendo a veces del lado de salvadores padres brujos hechiceros curanderos personas que te miran la carta que te leen lo todo esas personas que hacen esas personas te cobran te cobran y cuando uno va a esos lugares y te dicen mira tu matrimonio ya se está por unir ya falta poco tenés que parar un poquito más y ya está en cambio en cambio la salvación de Jesucristo es gratis gratis Jesús murió gratis Jesús no cobró nada murió gratis ahí entraba por amor por amor no cobró nada por eso hermanos no te dejes engañar con nadie nadie te va a salvar no te va a salvar ni tu gauchito Gil no te va a salvar ni tu santa muerte no te va a salvar ni tu duda no te va a salvar ni nada Jesucristo de Nazaret te va a salvar él es el único Dios vivo y verdadero el que te va a salvar no te va a salvar nada ni la plata ni el oro ni tu tarjeta de crédito ni tu auto ni tu marido ni tu mujer ni tu hermano ni nada solamente él te va a salvar él Jesús él te va a salvar y acá saqué una idea una idea que me vino para hacer pero primero quiero decir una cosa ¿para quién es la salvación? para todos la salvación es para todos y para todos ¿quién? para todos los pecadores porque ustedes saben que hay personas que no se consideran pecadores hay personas que dicen yo no tengo pecadores entonces no pueden disfrutar ni participar de la salvación de Jesucristo porque no le acepta a Jesucristo como su salvador yo conozco un amigo mío que me decía ¿para qué yo hacía confesar? yo no tengo pecadores y yo le decía entonces muchas veces me decía si yo me callaba porque era un buen un buen amigo creía que era un buen amigo entonces un día ya me cansé que me diga ¿para qué? ¿te vas a ir a hablar con un sacerdote a contarle dos cosas que esto que lo otro? y yo le dije Jesucristo murió por mí que soy pecador por los pecadores si vos no tenés pecado entonces Jesucristo no murió por vos a los tres días se fue a confesar se ve que dijo por las dudas no voy a ir a confesar esa cosa que pero hay gente que no cree hay gente que no cree en la salvación hay gente que no no se va a ir a contestar porque dice no yo que me voy a contar a tal persona mi problema bueno la salvación es para nosotros para mí sí para mí sí yo a ver para mí sí porque yo soy pecador necesito de la salvación de Jesucristo ¿quién necesita para la salvación de Jesucristo? yo necesito la salvación porque yo soy yo me considero pecador Señor yo necesito tu salvación como pecador y pecador mirale con tus ojos y silicones y mirale a mi hermano que necesita de nuestra salvación y acá quiero llegar a esta que no preparé que me llegó desde el Espíritu Santo orando y está en el Evangelio de San Lucas es el capítulo 19 es largo pero yo voy a resumirlo pero yo quiero que anote mi iglesia ese pasaje de Lucas Lucas 19 completo es en el único Evangelio que está esta esta cita si es el único en el único Evangelio de San Lucas está en la cita y recordamos a un gran pecador de la vida cobrador de impuesto chiquitito saqueo pero rápido y grande para un soportado chiquitito de saqueo rápido y grande para un soportado ¿qué pasó con saqueo? saqueo coraba en impuesto ¿cierto? le robaba a sus hermanos y un día saqueo estaba sentado ahí coraba en impuesto y bueno empezó a escuchar el nombre de Jesús y empezó a escuchar que la gente seguía Jesús que la gente buscaba Jesús entonces el bueno dijo saqueo ¿qué será que tiene de Jesús? le hace curioso como era pequeña estatura subió ¿a dónde? a un árbol así dice la palabra de Dios subió un árbol para ver Jesús pero él no lo vio Jesús Jesús lo dio y Jesús con tanto amor sabiendo lo que él era le dijo hey saqueo baja ese árbol porque hoy quiero quedarme en tu casa porque hoy quiero cenar con vos y saqueo y saqueo se bajó ese árbol y le llevó a Jesús a la casa dice que cuando Jesús entró a esa casa la primera palabra que Jesús pronunció dijo hoy hoy ha llegado la salvación a esta casa hoy ha llegado la salvación a este hogar miren miren hermano yo no sé quién te invitó para venir a este seminario de vida porque este seminario de vida es un árbol este seminario de vida es un árbol que nos permite subir y encontrarnos con la mirada de Jesús te va a permitir a vos hoy de que vos te subas yo hice un pequeño acá que espino subiste a este árbol hoy porque cuando vos te subas te abres tu mirada y la mirada de Jesús te van a cruzar y Jesús te va a decir Nati Eli María Blavi Jesús Antonio te di bajate de ese árbol que hoy quiero quedarme en tu casa hoy quiero cenar con tu ¿cuál va a ser un gran respuesta? si Jesús te va a decir cuando llegas a tu casa hoy llega la salvación a esta casa hoy llega la salvación a esta familia hoy llega Jesús en Nazaret ¿cuál es nuestra respuesta que le va a mover cuando nos digas domingo bajate porque te di bajate y quiero cenar con tu mancha bajate Jesús Jesús yo quiero que hoy me vea quiero subirme a ese árbol yo quiero subirme a ese árbol y que mi mirada se cruce con la duda y que me mire con ojos de amor y me diga Pablo de ir bajar y cenar y cuando Jesús entró en la casa de saqueo ¿qué hizo saqueo? saqueo y devoró todo creo que diez veces más es lo que devoró estar en la noche ¿por qué? porque eso hace Jesús transforma la vida de aquel que le abre la puerta de aquel que le dice sí Señor quédate conmigo entrá mi familia ahí viene Jesús ahí viene mostrarte que tiene un propósito nuevo que tiene un camino nuevo para vos que tiene proyectos preparados nuevos para vos para tu familia y esa salvación no solo llega hoy a tu casa llega a las personas que vos querés a las personas que a lo mejor están en su cuerpo a las personas que a lo mejor en este tiempo están pasando dificultades hoy llega Jesús a ese hogar por tu fe si es que vos le permitías decir que te mire yo no sé cómo se viste al que hable sucesivamente yo acá tengo corazones hojas ¿sí que le dicen? me dice que quita cada una de ustedes yo no sé cómo subir si arañar o si si era un piecito como decíamos antes pero lo importante es que te subiste al árbol y Jesús te va a mirar hoy y te va a decir yo quiero que bajes porque quiero que la salvación llegue a tu casa lo mismo hizo Jesús miren cuando íbamos cuando él iba pidiendo a sus discípulos Jesús se iba por la orilla del mar ¿cierto? ¿de a quién? le llamó primero a los pescadores ¿cierto? le cambió el oficio Jesús a los pescadores le hizo pescador de hombres no le dijo de ahora en más serán pescadores de hombres entonces hermano pie es lo que Jesús hoy te quiere decir voy a entrar en tu casa va a entrar en mi salvación pero yo quiero y te necesito para rescatar esa aguja perdida te voy a hacer pescador de hombres para que sepan de mi salvación para que no haya más personas que se mueran sin conocerte a Jesús y sin saber que hay un salvador que todos lo pueden a cada uno de nosotros me hizo decir yo te necesito Ricardo Javier algo Cristina necesito para pescar almas perdidas vidas perdidas ya mira vos que sos joven señor te necesitas para pescar jóvenes que están perdidos almas perdidas ustedes Nati y ellos y creo que no sé quién más la te quita ustedes están llamados para pescar esas almas de esos jóvenes que no se pierdan y yo dice acá un corazón marrón no sé si se nota un corazón negro este corazón negro yo puse acá porque estas son las personas que murieron sin conocer que tenían un salvador porque nunca nadie lo anunció y acá hay un corazón marrón de tantas personas que hay y se están secando porque nadie le proclama que hay Jesús que hay un Jesús salvador que hay un Jesús que todo lo puede y que murió con esa persona a lo mejor no sabe para eso estamos salvados para que ya no haya más atrás sino que haya colores en la vida de uno este es el árbol yo no sé quién se va a subir al árbol si se quieren subir es flexible porque el que tú es de aguja el próximo pero el árbol es él el árbol es él porque el otro día hace poquito cuando llevábamos auxilio decíamos este es el árbol de la vida este es el árbol Jesucristo que hoy te invita a que te suba para que su mirada se cruce aunque seas el único que esté perseverando en tu oración que vengas a misa que que hagas lo que sea pero te estás siguiendo a Jesucristo no no te desespere si lo demás no cree todavía en tu familia la salvación porque alguna algún día ellos van a tener la necesidad de subirse a entre algo para mirarse con Jesús y convertirse cuando se cruce en su mirada y ahí van a decir Señor yo también te necesito que hoy vengas y entres a mi casa para que llegue la salvación a mi casa para que llegue la salvación en mi hogar para que llegue la salvación en mi familia no te preocupes y en donde en donde podemos verle siempre a Jesús y recordar que Jesús es el salvador ¿sabes dónde hermano? en la eucaristía en la misa en la misa en donde nosotros venimos y decimos es nuestro deber salvación darte gracia siempre porque Él es el salvador Jesús el salvador no te olvides de visitarle a Jesús en el sacramento de la reconciliación porque ahí está tu salvador Jesús está en el santísimo en el santísimo ¿cuántas veces o cuántas horas le dedicaste a Jesús en el santísimo? ¿cuántas horas o cuántos días le dijan mis a buscar a Jesús? si Jesús te está diciendo estoy queriendo ser pescadores de alma tenemos que venir a estar con el salvador y decirle Señor regalame la gracia de que Dios pueda ser el pescador de esa vida ojalá el Señor en este seminario de vida pueda tocar mi corazón y con ese unido corazón el Señor va a estar contento cuando abran su corazón y para para ir terminando y poder orar hoy con esto ¿saben donde se cumple toda la salvación de Jesucristo? la salvación de Jesucristo se cumple porque Jesús murió resucitó y fue glorificado le venció a Satanás al pecado y a la muerte y te salvó a vos y me salvó a ti ¿por qué? porque te subiste ante algo y nuestra mirada se cruzaba con la mirada de Jesús y ahora te dice Él ahora te dice esta pregunta te voy a dejar y vamos a empezar a orar Jesús acá dice Jesús te mira acá dice subiste al árbol Jesús te va a mirar te mira te voy a dejar con eso hermano yo no sé si esto te habrá llegado a tu corazón pero Jesús sabe y si vos le decís al Señor Señor estoy de la vida a mitad del camino puedo subir acá hay hojas entrelazadas que somos nosotros que tenemos que agarrar a los hermanos cuando se caen o se está por caer no vení no te olvides nunca de este árbol porque hoy 25 de abril del 2023 llega la salvación a tu casa en el nombre del Señor Jesús en esa vez llega y si crees hoy ahora cuando oremos en este momento y le entregues a Jesús tu hogar ¿cuál es tu hogar? ¿cuál es tu casa que le tienes que entregar ahora en este momento a Jesús? tu corazón es el lugar que Jesús tiene que ocupar siempre tu corazón es el lugar en donde Jesús tiene que vivir y si vos y si vos le decís oye Jesús que Jesús tiene un corazón latifado le hablo mi corazón Jesús va a entrar y va a salvar y va a salvar todo lo que está ahí perdido pero a la cual Jesús tiene que vivir en un corazón de un cristiano que le ama y que le proclama como su salvador como su redentor ese es el lugar que Jesús tiene que tener en nuestro corazón aunque nos cuente si nos va a costar muchas veces pero no nos dejemos no nos dejemos llevar con las cosas al mundo sigamos caminando al lado del salvador así que en este momento yo te voy a pedir que te pongas en una postura cómoda y olvídate hermano de tu trabajo olvídate de no sé qué hoy sos vos y Jesús que te mira y te dice te subiste al agua porque no te veo decile vos al Señor si Señor yo me subí al árbol mirame 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 que quiere que Jesús le mire ahora nadie que levanta la mano y dice Jesús yo quiero que me mire ahora porque me subí al árbol así que en este momento cerramos nuestro ojo y con un corazón sincero con un corazón abierto vamos a decir la gente vení Señor Jesús entrá en casa hoy y llená en salvación mi casa mi familia mi vida y todo lo que os queda porque Jesús es en la vida y nos vemos en la vida nos vemos